El Cielo de Farolillo 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 Y bueno pues yo súper contenta Y muchísimas gracias por estar aquí También no quiero terminar sin agradecer al Ayuntamiento de Padul Que esté con nosotros Que ahora seguramente os hablará alguna persona del equipo Y bueno pues ahí es una sintonía total Y todo lo que necesitamos Están siempre al desquite Y esta residencia es una residencia municipal Donde nosotros damos los servicios Pero que los protagonistas reales son el Ayuntamiento de Padul ¿Vale? Muchas gracias